Música Música Mira esta, mira, mira esta Mira esta ¿Cómo se ve? ¡Oh! Bien roja Estos son cherry pero son bellitas Está muy alta para agarrarla Mucho cherry, mucho, mucho Mira allá arriba Ay, ay, ay Me encantan las cherries A ver si hay unas aquí Buenos días Creo que no los saludé en la mañana Grusera, ¿verdad? Ni los saludé Llevé a mi hija a la escuela ¿No qué? Tablet Se ven chuecos estos lentes Está nublado ahorita Pero yo estamos, me los pongo Yo estos ojos me los pongo porque Luego me da mucha comezón en los ojos Alergia Y así con los lentes tan siquiera Me protege un poquito los ojos No tengo nada de maquillaje Nada Me alasí el pelo hace dos días Creo Y ahorita le di otra pasada Ya me está creciendo Ya extraño mi pelo largo Como lo tengo chino No se nota que me está creciendo Pero me lo corté así En 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 febrero creo O en marzo No me acuerdo Pero si me lo corté así Y ya Me está creciendo Ahorita Vamos a ir a la tienda Porque Necesito recojar unas pastillas A A la farmacia Para mi mamá Como está trabajando Me encargó que fuera yo por ellas De ahí quiero pasar a la tienda Porque Voy a hacer de comer Y me hacen falta unas cosas Ya van a ser las doce ¿Qué tienes? Siempre está renegando Help Help A ver, dámelo Se enoja porque le mueve la tableta A ver Espérame un poco Ok ya Le había bajado la luz a su tableta Y no podía mirar nada Ya estaba renegando Hay veces que le mueve Le mueve a la tableta Y no sabe No sabe qué hacer todavía No sabe moverle tan bien pues Pero Y se enoja Ayer fui a hacerme las uñas No se va a ver Es mi uña Nomás son Nomás es gel Es que se maltraga Cuando uno se las hace Así ¿Cómo se dice? Hostizas Se daña Si se daña mucho la uña Hasta yo todavía Las traigo medias Medias, medias Y dije Voy a pedirlas así Es morado Me gustó mucho A ver las otras Y me gustaron Pues si Entonces Los dejo Porque ya voy a empezar A manejar Y cuando llegue a la tienda Les duraba un poquito Mi ayudante No Tomate No Ven 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 Vamos a agarrar algo más Correlo Ven Correlo Están grabando Ando buscando la crema O acá está Vente Antony 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 Este niño se me pierde Tengo una crema chiquita Porque luego se me echa a perder Siempre llevo De esta Y se me echa a perder Llevar una chiquita Eh Espérame Espérame Bueno Ya pasé a la segunda tienda A la farmacia Perdón Y ya nos vamos a la casa Dulce Ya me agarré el pelo Porque está Bien caliente Y miren Les iba a enseñar Lo que me compré De tamarindo Gomitas Me encantan Son mis favoritas A ver si Las voy a abrir Para echarme una Antes del Antes del viaje Espérame A ver si me ven Se me asagó la boca A ver Se me cayó Otra vez Una limpiadita Y no pasa nada Me encantan Bueno si ya Dije todo lo que tenía que hacer Ya me voy a ir a mi casa Bueno es a las dos y media Tengo que ponerme a A hervir el pollo Si les dije que iba a hacer Flautas Si les dije No se Ahorita Tengo que El pollo Estaba todavía Congelado Ahorita que me vine A ver si se descongeló Pues si Eso es lo que voy a hacer De comer Estaba pensando Llevar los niños Al parque En la tarde Ya que salga mi hija De la escuela Pero No se Todo depende del clima El fin de semana Estuvo horrible Ok ahorita El fin de semana Estuvo horrible Lloviendo Viento muy feo Frío Y pues no No los pude sacar Pero bueno Si Ya me voy Y nos vemos al rato Oh yeah I forgot I have Lunga Lunga Yeah I need you A house Huh I need you A house I need you Freeze Found one Found one Hold on Found one Found one Found one Found one Whoa Whoa Hey daddy Hi Daddy 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 This way Don't high Okay Push 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 si! puse! puse! yo lo hice con esa mano yo lo sé mi propio yo puedo ir ahí la puerta está 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 ahí yo me encontré un lugar aquí, es bien cómodo la puerta está ahí te veo no está más detrás de ti ¿eh? no la puerta la puerta la puerta la puerta la puerta la puerta mira bien bonito cuidado cuidado y Estabel y Estabel y Estabel y Estabel agarra Anthony agarra Anthony que no se vaya a caer ay Anthony cuidado mijo no, eso no es nada eso es siempre eso es eso es eso es lo comieron bien diferente no fue así no fue así Anthony cuidado mijo mira ay Arun te vas a caer me mata tu papá me mata tu papá todo es perfecto pero entonces te vas a poner vamos para allá pero esperenme y Estabel mira miren bonito miren bonito miren esta muy fuerte la corriente es peligroso que puede caer un niño aquí es peligroso ahí es peligroso ahí no tengo eso yo voy a tomar mis zapatos yo he traído yo he traído los zapatos pero su papá ha dicho que los zapatos y no quiso no 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 él va a tomar mis zapatos no vamos a ir aquí no me caigo aquí voy a sentar aquí yo creo estás mojado ay Anthony espérame 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 déjame sentarme ay a ver si no me caigo aquí ay y Estabel cuidado mira no no te preocupes tus zapatos no no te vas a meter para allá ahorita ok chiu mami 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 sí tengo alguien que hacer el trabajo es el río y seguimos en el parque son niños no se quieren ir a ver si me ven porque está el sol a todo lo que da no me solía yo me voy a sentar aquí y esto lo que voy a hacer ya llegando a mi casa nos vamos a meter a bañar y a dormir ya ya van a hacer las siete y media se me olvidó traerme mi siempre volteo para otro lado en vez de para acá se me olvidó traerme como se dice el self y stick para que esté más así así se mira mejor creo que así tengo que acostumbrarme mejor así pero ya está poniendo bien frío hoy medio escalofrío ya ni hay niños en el parque yo no sé por qué a mí se me hace temprano todavía en el parque para nosotros solos no se me hace temprano dónde está anthony no acá viene no acá viene no Anthony come 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 ahora ahí voy ya no hay nadie no les miento está el parquedero solo ya wait ah apenas van a hacer las ocho ya eh no Anthony quiere que vaya a ver Minecraft ¿estamos quedando? en un par de más minutos no sé 10, 15 sí, Anthony, ¿puedo ayudarte? sí, Anthony sí, Anthony oh, es que se va a aventar por esta dale pues, dale y le daba miedo antes oh yeah good job le daba miedo a subirse a esa no se ve le daba miedo siempre se bajaba por la chiquita no se le quitó el miedo no se le quitó el miedo otra vez ok, otra vez, otra vez dale, dale, dale ya se le quitó el miedo, ya le gustó subirse a esa dale, dale yay ja ya yo estoy ad magazz traください ¿díganle bye? vaya vaya al parque dile bye dile bye bye park Adiós, Poc.